¿Es considerado canon Batman del futuro en el universo de DC Comics? Según lo que se puede inferir en el evento Multiversity de Grant Morrison, que proporciona un detallado, aunque actualmente desactualizado, mapa del multiverso de DC Comics, la respuesta es afirmativa, la serie animada que sigue las aventuras de Terry McInnes como Batman Beyond es completamente canon, desarrollándose esta historia en la Tierra 12, donde no solo encontramos a este nuevo protector de Gotham, sino también a sus aliados de la Liga de la Justicia del Futuro, que incluyen a un nuevo Linterna Verde, Superman, Warhawk, Big Varda y varios otros héroes, que trabajan en equipo para hacer frente a las amenazas despiadadas de una realidad futura. Un dato realmente sorprendente, ¿no te parece?